Es una especie de debate interno dentro de Nuevas Ideas, que hay algunos diputados que están hacia adentro manejando de alguna manera, me parece a mí la más lógica, las diferencias que pueden haber. Ya ocurrió con la aprobación del presupuesto que hubo que necesitar o convocar a diputados suplentes para que sustituyeran a los propietarios para poder aprobar el presupuesto. Igual con la elección del fiscal general de la República, un aproximado como de 16 o 17 propietarios no votaron por el fiscal y para no generar un sisma, pues pusieron a los suplentes para eso. Al parecer no habían los votos necesarios para poder hacer esta reforma, no en el sentido de que no estuviera la correlación a favor, sino que se iba a ver una partición de la fracción y eso pues iba a tener un costo político mucho más importante que aprobar la ley. En ese sentido, creo que lo que ha habido es una espera, al igual como pasó con la ley de agentes extranjeros, que no es conveniente aprobar una ley que pueda interpretarse o que pueda permitir ocultar la información oficiosa, que en este caso es la que por ley, la que no hay necesidad de pedir, que debe de estar disponible para la gente y volverla en la calidad de información reservada, que eso, digamos, sería evidentemente un retroceso. Esta clase de problemas que tiene, digamos, la Asamblea Legislativa para reformar las leyes, le afectan al Ejecutivo, le afectan a la credibilidad del Estado de El Salvador frente a organismos multilaterales que le están pidiendo transparencia, que le están pidiendo combate a la corrupción y que incluso, digamos, dentro del índice de corrupción mundial, El Salvador ha caído como 10 puntos en relación a la última evaluación de 2020. Entonces, obviamente, esto era un retroceso. Creo que ha sido lo más inteligente de parte de la Asamblea Legislativa dejar en espera la aprobación de esta reforma y quizás con el tiempo que mejor las desechen. Lo que hay que hacer siempre en el caso de la transparencia es darle más poder, darle más dientes a los ciudadanos para que puedan controlar al Estado. Hay una diferencia en la renuncia del alcalde de Villanova con las otras que hemos estado viendo. El alcalde de Villanova ha anunciado también que no va a presentarse a la reelección en las próximas elecciones del 2024, lo cual me parece a mí bastante ético de su parte. Los otros miembros de consejos municipales o los otros alcaldes que han renunciado a ARENA o al FMLN o a GANA no han dicho que no se van a presentar en las próximas elecciones. Por lo tanto, esto es lo que hace sospechar que hay una especie de antropofagia política que lo que se está diciendo es que hay ofertas, que hay posibilidades de que ARENA y el FMLN están ya quemados y que con este nuevo partido Fuerza Solidaria podrían ocupar posiciones de poder nuevamente. Veremos si eso se lleva en la práctica así, porque en política hay una especie de paradoja muy interesante y es, por ejemplo, que necesita ser conocido. Pero el problema de ser conocido en política es que también implica que la gente ya sabe cómo sos y mejor no vota por ti. Y también en política está el hecho de que si no sos conocido, pues también no podés obtener simpatías o votos. En este caso, la mayoría de gente de Fuerza Solidaria son políticos conocidos y que desafortunadamente pues tienen para, digamos, para bien o para mal para este partido, la estela o el astre de toda una serie de políticos que ya hemos visto ahí, que ya han estado en otros partidos políticos, que no hicieron lo correcto mientras estuvieron en sus partidos políticos donde militaban y que hoy parece ser que sí ya tienen la solución a los problemas de El Salvador. La comisión esta de ONG, ayer, por ejemplo, ¿hay buenos resultados para los diputados o para quién fue un logro ayer esta comisión? La comisión de ayer a mí me llamó mucho la atención, la vehemencia, por decirlo de manera elegante, con que el diputado Calef Navarro increpó al padre rector de la UCA. Esa misma vehemencia o incisión él no la practica con el líder de su iglesia de la luz del mundo, que está siendo procesado por pedofilia, por tráfico de personas, por abuso de menores y por enriquecimiento ilícito en Los Ángeles, California. Ahora, es lamentable de que esta clase de políticos sean de arena del FMLN y ahora incluiremos a Calef Navarro por parte de Nuevas Ideas, que no tengan la solvencia moral desde su trinchera, que quieran ingrepar a otros por actos que son totalmente distintos y que el padre André Oliva logró demostrar que no habían tales donaciones a la universidad centroamericana, sino que lo que habían eran contratos de servicio que el Ministerio de Educación o diferentes ministerios del Estado hicieron con la universidad, porque no tenían la infraestructura ni la capacidad académica para que pudieran llevarlos a cabo y obtener la información necesaria que necesita el Estado para poder dictaminar políticas públicas. Creo que nuevamente vuelven a demostrar a los diputados su falta de escuela política, su desconocimiento de la historia y, digamos, su falta de tacto político en relación a la persona que estaban entrevistando. Gracias, Marlon. Gracias.